¿Por qué se demora tanto? Me dijo, voy a correr una solita si regreso, pero ya lo voy conociendo. ¡Oh, qué bueno! Y viene. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está Yuli? No la veo hace rato. ¿Habrá tenido que salir? ¿Cómo? ¿No trabaja acá esa chica? Hace lo que le da la gana. Ya me está cansando. Ella nunca sale sin avisar. Debe tratarse de una emergencia. 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 ¡Excusas! ¿Por qué Giro nunca tiene emergencias? Giro no fue mire en Perú. Ahí tienes tu respuesta. Papá, ¿podemos hablar? Primero voy a servirme un trago. ¡Si lo encuentro! Papá, es importante, por favor. ¿Por qué estás así? ¿Quién se ha muerto? ¿Se ha muerto alguien? Sí. ¿Sí? Resignación, Charito. Familia González, tenemos que recordar a Jaimito siempre con una sonrisa. Bueno, me tengo que retirar. Regreso más tarde. Yo le abro, padre. Cuidado. ¡Cuidado! ¡El maldito Mike encontró a Jaimito! ¡Jaimito! 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 Tengle un poco de agua, por favor. No, no, no. Más agua no. Más agua no, por favor. Mike. Mike me salvó. ¡Jaimito! ¡No puedo creer! ¡Jaimito! 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 ¡Ay, es el elegido! ¡Es el elegido, grigón Mike! ¡Ay, salvaste a mi sobrino! ¡Bendito Mike! ¡Bendito Mike! ¡Bendito Mike! ¿Qué está pasando en frente? ¡Bendito Mike! ¡Bendito Mike! ¡Ay, Dios mío! ¡Ale! Cuéntanos, hija. ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido una desgracia que me ha hecho abrir los ojos. ¿De qué desgracia hablas? Yo creo que solo quiere llamar la atención. No, papá. Yo ya no pienso vivir bajo tus reglas. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la vida se va y nunca la disfrutamos. ¡Ale! 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 Cristóbal, se lo debo. Eh, ya... A nadie. Ya no le he sentido. Ya no tengo miedo. Lo voy a decir. No, Ale, un ratito. Ven, ven, sígueme. ¿Qué estás haciendo? Me vas a agradecer. Soy luz, soy luz. ¿Qué? ¿Por qué? De ahí, déjame. Dale, un beso. ¿Qué le pasa, Necia? ¿Tu hermana ha sucumbido al consumo de sustancias ilícitas? Ah, ¿qué? No, no. Solo se había olvidado algo en la casa de los González y pensó que lo había perdido. Estaba preocupada. Nada más. ¿Fuesta a ver a la abuela? ¿Cómo está? Ah, sí. Está bien. Te mando saludos. Seguro ella lo cuidó en el mar, ¿no? Sí. Y para celebrar, vamos a hacer algo tú y yo. Acompáñame. Vamos. La corriente me llevó y no podía salir. Fue raro. Lo encontré en el fondo del mar agarrado a una pelota. Fuimos a otra playa. Con razón no lo podíamos encontrar. Claro. Padre. Ah, tenemos que avisarle a los salvavidas que ya lo encontraron. Sí, vivo. No lo puedo creer. Hermanito, vamos para que... Sí, sí, sí. Que descanse, ¿no? Para que te cambies, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Sí, cámbes. Cámbes un poquito. Sí, yo abro. Sí, yo te voy a preparar tu comida y te voy a abrigar. Sí, bien. Vamos, eh. No puedo ver agua. Sí, vivo. Jimmy. Está vivo. La más bella, ella es un ángel que vive en la Tierra. Yo lo sé y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al paso. Mano, se te quedó el parejo. Se nota que está enamorado. Y la chiquita esa del pelito negro. Señores y señoras, en agradecimiento a Mike Miller, hemos recreado la obra El Héroe Trazador. ¡Palmas! Protagonizada por el novel actor Richard Wilkinson Jr., mi creación divina. Pasa, hijo. Bien. Soy Jimmy y estoy en la playa. ¡Oh! La pelota del Junior. La recogeré. ¡No! ¡Auxilio! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! Las olas revolcaron a Jimmy. Él no sabía qué hacer. Su destino final serían los tiburones. ¡Oh, no! ¡Morina del marco! ¡Pero no! Por suerte, en ese momento apareció el héroe atrasador. Dicen que apareció el héroe atrasador. Perdón, me escuchaba. ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡Me voy a correr unas olitas! Espérame en la playa. ¡Alucina vos! ¡Sólo me gringo el atrasador! ¡Ah! Y perderme las olitas más chéveres. ¡Ni hablar! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! Bueno, sube, pues, flaco. Pero eso sí, no me despeines. Y así fue como el héroe atrasador salvó al Jimmy de la muerte. Espera, mamá. Terminaba calato. ¡No! Eh, Mike, muchas gracias por salvar a mi hijo. De nada. Te pasaste, en serio. Sin ti no lo contaba. La corriente me llevó muy lejos. No, por suerte nos fuimos a la otra playa si no jamás te hubiera visto. Fue cosa del destino. Te jugamos mal, Mike. Te has ganado un lugar en la galería de los héroes. ¿Y eso en qué momento lo has hecho? Secreto profesional. ¡Ey, promisio! Un hippie-pipilín. Sí, sí, premoso. ¡Sos aguas, masa! ¡Eso! ¡Kim, prom! ¡Kim, prom! ¡Kim, pimpilín! Oigan, 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 pero... ¿Dónde está Joel? ¿Dónde se fue? ¿En el mundo siempre hay que comprender? ¿El Joel? ¿Qué es, güey? ¿Hay un vacilón o qué? Ahí están que le celebran al maldito Mike. Ah, ya. Por haber encontrado al Jimmy. ¿Se perdió Jimmy? ¿Dónde pega vuelta? Yo ni me he enterado. Sí, en el mar. Ah, con razón, pues. Esa no es mi jurisdicción. ¿Y el mal la encontró? Así es. Él lo salvó. De Luis a darlo yo. Ah, ya. O sea, el gringo otra vez te atrasó. ¿No quieres entrar también tú? Digo, ¿no? Si quieres, puedes entrar también. ¿Ya? Ok. Tranquilo, pongo a él. ¿Y ahora? ¿Entro o no entro? Oye, pero no pego torta. No, pues así no es. No, pues así no es. Ah, ya. Sí. No, pues así no. Sí. No, pues así no.